y después está el que yo tengo que se llama bombos criollo está hecho con una placa de madera que es larga y entonces se hace un cilindro y en el contorno se unen las dos partes ahí se ponen clavos o pegamento y de ahí se arma recién el bombos y depende de los parches que le pongas porque también depende del animal de cuántos años tenga el animal es la dureza del cuero del parche y eso también vale mucho porque al ser más grueso tiene más rendimiento de que lo puedas golpear más veces y no se rompa el parche bueno yo opté por hacer la elección de este instrumento porque bueno primero que nada es más liviano es más económico en cuestión de precios y suena suena parecido cuando vas a amplificar en un caso de que vayas a trabajar con un sonido en un evento considero que sé lo que sé nada más por la experiencia que tuve a lo largo de por ejemplo de estos 13 años que ya me dedico a la música y la verdad que aprendí mucho no necesariamente de la teoría musical sino de la experiencia de las personas del contacto de todo lo que se necesita digamos para ser un músico que a veces no es solamente la parte teórica sino es mucha práctica la puesta en escena la actitud que hay que tener por ahí te juegan las emociones los sentimientos en el medio digamos algo así sería no sé si estamos en delay pero para iniciar sí para iniciar una de las bueno de las danzas que tenemos nosotras nosotros los argentinos de nuestro folclore la mayoría comienza con un palmoteo sobre todo las que tienen paso balseado la zamba también pero es otra clase de palmoteo es si es carpera es un poquito más alegre porque la carpera la zamba carpera proviene del norte y dependiendo el clima va a ser más rápida la zamba o más lenta pero hay una muy conocida que dice no sé para qué volviste si yo empezaba a olvidar no sé si ya lo sabrá lloré cuando vos te fuiste no sé para qué volviste ya ves que es mejor no hablar bueno y después sigue un poquito pero hablan de todas situaciones amorosas o tristes o de muy enamorado no sé ¡Suscríbete! Eso es lo que me refiero cuando hago zapateo, cuando digo zapateo. Sí, entiendo. En el llano también se utiliza, se utiliza para bailar. Claro que pues depende de la canción, dependiendo de qué tan rápido o lenta sea la canción, pues se utiliza. Claro. Así como hablaba Dalma de que según la región, según los climas, digamos que así también pasa en el Huila. Según la región, según el municipio, si es más al sur, más al norte, hay unas tonadas sobre cómo cantar el Rajaleñas. Y digamos que es algo particular, digamos que el Rajaleñas en este caso tiene una estructura de copla. Y ya viene el tema de un estribillo un poco más improvisado que es el... Y empieza una vaina rápida de copla. Y ya viene el tema. Esa es como la tonada, lo que se hace de intermedio, siempre que se eche una Rajaleña. No sé qué tal se había escuchado. Por ahí me pierden las células rítmicas, pero ya cuando la entienda bien, podemos grabar algo. Tarea. Les representé al municipio de Melgar, que es del lugar donde soy. Y también a Fusagasuga, que fue un municipio donde viví pues bastante tiempo. Y aparte del canto también soy saxofonista, entonces pues todo el tiempo he vivido en el ambiente musical. Y pues soy del Tolima. Y ya. Qué bueno. Pues encontré la diferencia principal. No sé cómo en esta parte de acá. Vi que acá la parte del parche está más bien como metido. En cambio acá, pues lo que tenemos es que está... Este se amarra así por este alambre acá. Y más bien sobresale de la madera. Entonces esa es una diferencia que después encontré ahí. Y puede ser que siempre son un poquito más grandes. Sí, sí. Ok, pues... A ver. Este tiene aros. Claro, tiene dos elementos, el aro y el parche. Ahí lo que veo yo es que ellos, viste, como explicaba también el compañero. ¿Y a mí? ¿Puede ser? Sí. Lo tiene de salido. Y acá, Julio lo va a explicar mejor, pero se usa mucho el tema del aro. El corte o el... Claro, se utiliza mucho. Y ahí, no sé si suena lo mismo. Tiene un sonido igual. O no lo utiliza. Espera, estaba buscando una baqueta, pero no la... No la alcanzé a encontrar. Pues... Permítame un segundito. Por el maestro también tengo acá otros instrumentos. Tenemos un llamador. También tenemos un alegre. Si quieren que los traiga. Bueno. Sí. ¿Sí? Mientras tanto también busco la baqueta. La... La explicación... La explicación básica del aro y del parche depende, por ejemplo, de la guitarra. De... Yo diría que se dividiría en dos mitades. Las bordonas, digamos. Las graves. Que sería la cuerda. La sexta, la quinta y la cuarta. Como que pertenecen a la parte del parche. Y las de abajo. Pertenecerían al aro, digamos. Al costadito del bomba. Por ejemplo, cuando hacemos un... ¿Qué se llama? Un ritmo de vals. Un ejemplo. Cuando haces... El tromba. Al costadito del bomba. Dos... Triebenero de arriba. Primero. Algo arriba. Y, después. его... Dos mitades. Entonces a parte... De la parte. Primero había... El parche. Y la otra dos. En el aro. Entonces así yo puedo descifrar los ritmos Simplemente con eso Con las cuerdas más agudas Y con las cuerdas graves Es una explicación Porque yo no lo sabía Ahora me doy cuenta Yo lo hacía inconscientemente Pero no lo sabía Y con este Pues no sé si lo estoy haciendo bien más De lo que me acuerdo Y este es lo que se llama el llamador Y se hace un contratiempo Entonces Y así entonces todos estos instrumentos se acompañan Normalmente lo que son las músicas De la costa Y pues ya esto La tambora Ya es más Instrumento de acá Del centro del país Que es lo que nosotros llamamos la región andina Pero bueno Más específicamente Lo que es la zona del Huila y del Tolima Porque ha de ser en mi vida La más preferida Sabiendo que no Que no puedo mirarte en los ojos Que no puedo gritar que eres mía Fue ¡Suscríbete al canal!